Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Tras ver sus partidazos Real Madrid se apura y cierra el fichaje de Piero Incapié, el hombre del momento en Sudamérica sin lugar a dudas es Piero Incapié, el futbolista del Bayern Leverkusen es considerado uno de los mejores centrales zurdos del mundo, muy joven, con un talento excepcional, un central que ya está para un desafío más importante, para llegar a un gigante mundial, fue campeón con el Bayern Leverkusen, siendo titular absoluto y figura en la saga defensiva, es titular absoluto y figura con Ecuador, juega todo y siempre juega bien, es extraordinario su momento futbolístico, y es por esto que un viejo conocido quiere su fichaje, estamos hablando del Real Madrid, quien no es la primera vez que está tras los pasos del ecuatoriano, todo lo contrario, hace rato que el futbolista del Bayern Leverkusen ha sido vinculado con el equipo merengue, siempre lo tienen ahí como una posible opción para reforzar su defensa, pero creen que ya está listo. Al ver sus actuaciones con su equipo en Alemania, un jugador que ya está adaptado a Europa y que aparte defiende la camiseta de la selección siendo un referente absoluto, el Real Madrid cree que ya está listo para un desafío de la importancia del equipo más importante a nivel mundial, el más ganador, un histórico y apuran su fichaje, saben que tienen algunas falencias en defensa y ven en Piero hincapié el hombre indicado para suplir las mismas y que se convierte en referente y leyenda del Real Madrid, quieren confiar en el ecuatoriano para el siguiente mercado de fichajes y esto sería histórico, el primer ecuatoriano en el Real Madrid y ya está listo, no cabe duda que para un desafío de estas magnitudes necesitas a un futbolista extraordinario, y Piero hincapié es, no tenemos ni la más mínima duda, sabemos que el ecuatoriano puede dar toda la talla para jugar en el equipo español. Solo faltaría que llegue a un acuerdo con el Bayer Leverkusen porque Piero hincapié siempre ha mencionado que sus sueños llegar al Real Madrid y tendría toda la predisposición para que esto se dé, y que opinas de todo esto, te gustaría ver a Piero hincapié defendiendo a la camiseta del Real Madrid, ¿crees que ya está listo para este importante desafío? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 32 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.